Bienvenidos a un programa más de La Nota Colby. Bueno, sabemos que muchos tienen teléfonos celulares, cargadores, tablets, que ya hayan cumplido su vida útil y que los tienen en una gaveta y que no saben qué hacer con ellos. Bueno, hoy precisamente vamos a hablar sobre este tema, sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos conocidos como la RAE. Así que iniciemos de una con este programa de La Nota Colby. El día de hoy me acompaña el señor Eugenio Androbeto, él es funcionario del Ministerio de Salud y nos viene a hablar sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, es decir, la RAE, R-A-E-E. Don Eugenio, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, don Serrat, por invitarnos y poder llevar al público un poquito de información sobre el manejo de los residuos de estos aparatos de los cuales todos tenemos en nuestros hogares. Exactamente, todos tenemos algún cargador ahí guardado en la gaveta que ya no estamos utilizando, alguna tabla, y bueno, para eso está, hoy está acá para hablarnos un poco del tema. Don Eugenio, empezamos con algunas consultas que tenemos por acá sobre el tema. Queremos consultarte, ¿cuáles son los riesgos para la salud y el ambiente asociados con el mal manejo de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos? Los RAE tienen características muy especiales porque están compuestos por muchos materiales, entre ellos metales preciosos y metales pesados. Los metales pesados, si tienen un mal manejo por personas que no saben desensamblar, por ejemplo, un teléfono celular, pueden contaminarse. Entonces, como tenemos la presencia de plomo, que trae problemas en la inteligencia, en el desarrollo del cerebro, tienen mercurio también, con afecciones al cerebro, tienen cadmio también, que influye en la parte de la reproducción. Entonces, debemos tener mucho cuidado. Pero al mismo tiempo, tienen metales como oro, plata, cobre, hierro, que son materiales que tienen un valor y que, por lo tanto, dentro de los procesos de economía circular, de reciclaje, pueden ponerse nuevamente en el mercado para formar otros equipos, otros aparatos. Reutilizarlos. Reutilizarlos. Perfecto. ¿Qué medidas está tomando el Ministerio de Salud para abordar el tema de recolección de la RAE? Lo primero es organizar el sector, y ahí vamos por partes, porque por un lado están los productores, los importadores, los tenemos organizados en un comité, estamos en proyectos internacionales también, para ir a la vanguardia e ir de acuerdo a cómo va avanzando el mundo en este tema, pero al mismo tiempo, tenemos que llevar la sensibilización a la población, el poner a disposición de las personas lugares para que fácilmente puedan llevar los RAE, los teléfonos celulares que ya no quieren, que llegaron al final de su vida útil, que ya no sirven, y que los puedan depositar todo tipo de equipos, facilitarlos para que sean gestionados por personas, por empresas que están autorizadas por el Ministerio de Salud, pues para hacer un correcto desensamblaje, para exportar, para poner ciertos productos en el mercado nacional, como el cobre que les dije antes, o el hierro, y hacer una buena gestión de ellos. Don Eugenio, ¿Puede contarnos de qué se trata el RAE? Precisamente, el RAE es un proyecto, que se tiene, digamos que tiene el Ministerio de Salud, con el sector privado, con las municipalidades, y es más que todo educativo, queremos llevar el mensaje a las personas, de que no mantengan su RAE en los hogares, porque muchas veces, tenemos un equipo que nos costó tan caro, pero ya no lo queremos, ya no lo necesitamos, entonces lo tenemos guardado en una gaveta, como usted lo dijo al principio, o lo tenemos en la cochera, porque no hallamos cómo deshacernos de ellos, entonces es indicar que existen lugares, en que podemos llevarlo, y van a ser gestionados correctamente, al mismo tiempo, también las empresas, facilitan, y colaboran en estos procesos, ¿Por qué? Porque la idea es recolectar, pasar a los gestores, para después llevar, a reciclaje, y esa es una concepción, en la que todos estamos ganando, ¿Por qué? Porque está ganando el ambiente, porque hay menos extracción de materiales, están ganando las familias, que trabajan en el desensamblaje, que trabajan en la exportación, y está ganando la salud de la población, también, porque son procesos que están, pues he hecho de acorde, a las normas, y a las guías que tiene el Ministerio de Salud. Perfecto, y en este caso, bueno, nuestra marca Colby, está participando en lo que es el RAE, entonces quisiera, que nos contara, cómo es esta participación, porque bueno, nosotros también, somos proveedores, de lo que son teléfonos celulares, y equipos electrónicos, pero nos preocupa este tema, entonces, ¿Cómo estamos colaborando con ustedes? Tal vez, para que nos cuente un poquito. Está colaborando, de lleno con el RAE, precisamente, al ser una empresa, pues que vende, equipos electrónicos, teléfonos celulares, este, dentro de esa responsabilidad social, dentro de la responsabilidad compartida, que es uno de los principios, de la ley, para la gestión integral de residuos, pues tienen que facilitar, a sus clientes, el devolver, esos teléfonos, esos equipos, los cargadores, cuando llegan al final, de su vida útil, y aquí, cuando llegan al final, de su vida útil es, o porque la tecnología va tan rápido, que ya tengo otro, ya no lo quiero, o porque se dañó, o porque está obsoleto, entonces, hay que facilitarle, a la población, y eso es lo que se está haciendo, la recolección, para darles una correcta gestión, como les dije anteriormente, en la que gana el ambiente, gana la salud, ganamos todos. Este tema es muy importante, para la marca Colby, porque ellos son proveedores, de teléfonos celulares, de tablet, y bueno, se han preocupado, por poner, lo que se llama, reciclamóvil, en alguna de sus agencias, para que los clientes, que tengan, teléfonos, tablets, cargadores, que ya hayan cumplido, su vida útil, ir a dejarlos, ahí en las agencias, en el reciclamóvil, don Eugenio, nos puede ampliar, cómo esto, funciona en la Raietong, precisamente, los clientes de Colby, cuando tienen, sus residuos, de artefactos eléctricos, y electrónicos, los llevan, a las agencias, a los reciclamóviles, que es una forma, en que se les está facilitando, llevarlos, para que sean, ahí almacenados, en los reciclamóviles, y posteriormente, entregados, a las empresas, autorizadas por el Ministerio de Salud, para su gestión, gestión, que consiste, en el desensamblaje, y en la extracción, de los materiales, para, reciclar, en una, concepción, en la que estamos ganando a todos, ¿por qué? Porque está ganando el ambiente, está ganando, la población, se está generando empleo, también, por las personas, que van a desensamblar, y por lo tanto, estamos en un proceso, de economía circular, donde estamos reciclando, generando empleo, conservando el ambiente, y mejorando la calidad, de vida, de la población. Don Eugenio, ¿qué papel, pueden desempeñar, las empresas de telecomunicaciones, en la promoción, de la sostenibilidad, y reducción, de los residuos electrónicos? Precisamente, participando, en campañas, como en el escenario del ratón, sensibilizando, a la población, facilitándole, la recuperación, de esos residuos, porque si yo tengo, un teléfono celular, y tengo que irlo a dejar, a 10 kilómetros, de mi casa, yo no voy a ir, si tengo ya, lugares cerca, de mi casa, si tengo, una agencia, de Colby, en un centro comercial, pues es un lugar, al que todos vamos, ustedes podemos ingresar, estar en el reciclamóvil, depositar el teléfono, y ahí estamos ayudando, al ambiente, y estamos ayudando, al proceso, pero insisto, eso es muy importante, la parte educativa, la parte de facilitar, a los clientes, devolver sus equipos, y, dentro de la responsabilidad, empresarial, que tienen las empresas. Don Eugenio, bueno, quería consultarles, si quedaron algunos puntos, por ahí, que son importantes, de mencionar, bueno, hablamos, de la importancia, que es que, si bueno, tienen algún aparato, electrónico, eléctrico, como teléfonos, celulares, tablets, cargadores, que ya hayan cumplido, su vida útil, los lleven, al lugar adecuado, para su recolección, que otro punto, también se nos haya quedado, también evitemos, abrirlos en nuestros hogares, recordemos, toda la cantidad, de metales, algunos preciosos, algunos peligrosos, que tienen dentro, mejor llevarlo, a los sitios, de recolección, donde van a ser almacenados, y después, entregados, a empresas, autorizadas, por el ministerio, de salud, que los van a, desensamblar, que los van a, valorizar, en un proceso, de economía circular, en un proceso, también, en el que va a ganar, el ambiente, en el que va a ganar, la salud de la población, y en el cual, se van a generar, muchos empleos, también, porque, porque las empresas, van a necesitar, mano de obra, para hacer ese trabajo, cuidadosamente, mano de obra calificada, mano de obra, de las familias, también, que viven de ello, entonces, es un proceso, de mejoramiento, de la calidad de vida, de la población, también, y que muchos, de esos materiales, que se están retirando, los van a poder, volver a aprovechar, y reutilizar, ¿verdad? Correcto, esa es la idea, es ir siempre a la vanguardia, aumentar, el reciclaje, de los RAE, y es importante, también, indicar, que, en la web, del Ministerio de Salud, pueden obtener información, sobre el RAE, sobre el manejo de residuos, y artefactos eléctricos, y electrónicos, pero también, en las redes sociales, tanto, desde Pari Vencerás, como en Facebook, del Ministerio de Salud. Recuerden, que si tienen, teléfonos celulares, tablet, o cargadores, que ya hayan cumplido, su vida útil, que los pueden llevar, hasta las agencias, o tiendas Colby, seleccionadas, y llevarlas al ReciclaMóvil, y así van a obtener, eCoins. Don Eugenio, muchas gracias, por acompañarnos, y ampliarnos, sobre este tema, de la RAE. Muchas gracias, por la invitación, y poder dar un mensaje, a todos, las personas, que nos están viendo. Los esperamos, en el próximo programa, de La Nota Colby. La Nota Colby.